Música Cerca de 140 adultos mayores del hogar de las hermanas de los ancianos desamparados de Trujillo, conocido como el Hogar San José, fueron agasajados con motivo de celebrarse el Día del Padre, este próximo domingo 19 de junio. Tenemos una área en el gobierno regional a través de la Gerencia de Desarrollo Social, que es el área del adulto mayor, en la cual se trabaja precisamente con las asociaciones y organizaciones de adultos mayores que existen en la región, y precisamente el responsable es el que articula ese tipo de esfuerzos, y a través de esta área es que podemos identificar las asociaciones y las personas que se encuentran en estado de indigencia, y tenemos una estrecha coordinación con el asilo como en este caso. Las hermanas de la caridad dijeron pasar por serias necesidades en recursos económicos, de no ser por el apoyo del Consejo Provincial de Trujillo, la colaboración de la población y otras instituciones, estos ancianos podrían terminar en la calle. Y prácticamente nosotros vivimos de esa ayuda, y nos ha tocado cubrir los gastos con la ayuda de la gente, del pueblo, ¿verdad? Y bueno, usted sabe que son ciento o ciento treinta y siete bocas que tienen que comer aquí los ancianitos nomás. Si a ellos no les podemos decir hoy no desayunen porque no hay, imposible, tenemos que buscarnos la manera de cubrir esos gastos, ¿verdad? Si usted desea colaborar con estos adultos mayores, puede acercarse al Hogar San José, o comunicarse con los números que aparecen en su pantalla. ¡Hasta la próxima!